Gente, como dice en el título, hoy les traigo mi crítica, mi reseña, sin spoilers, súper importante, de Avengers Endgame Avengers Endgame Que verga con esta película O sea, vengo saliendo, acabo de llegar a mi casa, pum, me cambié Andaba con esta misma camisa en la película Me cambié, puse el teléfono a grabar y... vamos, ok Wow, o sea Son 10 putos años Y estos 10 putos años Terminan en esta película Y es lo mejor O sea, es lo mejor Si no la han visto, vayan, compren entrada y vayan a verlo Bueno, a ver la película O sea, esta película empieza triste, emoción Triste, emoción, emoción Otra vez triste, otra vez emoción O un poco de tristeza Emoción, emoción, emoción Mucha emoción Y de este culme de emoción O sea, ya vea que la mano ni entra a la cámara De esta altura de emoción Hacemos así Triste Y después un poco de emoción Y termina O sea, esta película O sea, esta película es pura tristeza Pura emoción Pura felicidad Puro gritos Puro hype O sea Puro fanservice Tantas cosas que hemos querido ver Y que pasan en los cómics Y las tenemos O sea, es más de lo que yo pedía O sea, brinqué Pegué gritos Le grité mi amor A muchas personas Grité Es demasiado De hecho Terminé la película Porque fui solo Yo fui totalmente solo Fui a ver la película Mi mamá me llamó Y yo ¿Qué? ¿Cómo le pareció? Me pregunta ¿Cómo me pareció la película? Que todo Yo no sabía cómo contestarle O sea, yo Yo vería tonto Venía estúpido Retrato Retrato Yo O sea, es que es demasiado Nada más decía eso Demasiado 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 No sabía qué decirle Estaba como idiota Y es que es eso Simplemente O sea, es la mejor película De todas Yo como fan La dominaría a los Oscar Le daría a los Oscar ¡Toma! Todos los putos Oscar Y ya O sea Tantas cosas Que pasan en los cómics Pasan aquí Es de lo mejor O sea Es Wow O sea No quiero hacerles ningún spoiler Quiero ya Dentro de una semana Voy a hacer una crítica Ya Con spoilers Ya No spoilers Sino ya Nombrando las cosas directas De la película Es lo mejor O sea O sea Es La mejor manera De terminar 10 años Y más de 20 películas Eso sí No es un spoiler Nada más Sí tienen que ver Varias películas No sé si Ya sabrán Cuáles películas son Pero sí tienen que ver Unas películas Para poder entender Unas cosas Muchas cosas Van a llenar De hype A las personas Si saben un poco Sobre los cómics Sobre cosas que pasan En los cómics Que pasan en esta película Y tienen que haber visto Prácticamente sí Muchas películas Y tienen que estar Muy 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 metidos Para sentir la misma emoción El mismo hype No estoy diciendo Que gente Que no haya visto Muchas películas O algunas películas O no sepa Muchos de los cómics No va a disfrutar De esta película Pues sí Porque Es que no es grandiosa Pero igual Este para Tener el hype Con el que yo lleva Tienen que haber visto Todo Igual gente Que tal vez No haya visto Todas las películas O que sí O sea igual La película es para todo el mundo Todo el mundo la disfruta Todo el mundo va a gritar Todo el mundo se va a emocionar Es lo mejor Y es lo que puedo decir Gente O sea Este Algo que la gente Está muy preocupada Tal vez Este Los trailers Todo lo que muestran En los trailers Si sale Si sale Solo hay como Cinco escenas Que si son retocadas Como decían los hermanos rusos Cinco escenas De los trailers Que si son retocadas Este Si no han visto la película Vayan Vean todos los trailers Todos los trailers Todos los spots Que han salido Y analícenlos Porque todo si va a salir Todo lo que está En los trailers Si va a salir Son Hay imágenes Retocadas Eso si Si hay imágenes Retocadas Y esa vara Que solo 15 minutos Del principio No Hay Hay como Tres Cuatro Cinco escenas En los trailers Y en los spots Que son prácticamente El clímax Ya la parte Boom O sea Es que no Gente Hasta acá este video Espero que les haya gustado Vayan Denle un me gusta Suscríbanse Al canal Y espero que disfruten De la película Ya saben Nada de spoiler Y simplemente eso Avengers Endgame La mejor película De todas Gracias Marvel Por esto Gracias Kevin Feige Gracias Stanley Por estos superhéroes Tan increíbles Y ya Avengers La mejor Bye Bye